29 de abril, día del animal. ¿Alguna vez te preguntaste por qué cada 29 de abril en Argentina se celebra el Día Nacional del Animal? Nacional, porque en realidad el Día Mundial del Animal es el 4 de octubre. Pero bueno, Argentina. El 29 de abril de 1926 falleció el doctor Ignacio El Barracín. Y vos me haces así, ¿quién era Nato el doctor Ignacio El Barracín? Era un abogado que dedicó toda su vida, o sea, toda su carrera como abogado, la dedicó a defender y a promover los derechos de los animales. Y no solamente de Firulais y de Michifús. Defendió los derechos de todos los animales. Entre todas las cosas que hizo, pidió el cierre del zoológico a principios del siglo XX. Chicos, lo cerraron hace poco el zoológico, ¿entienden? Realizó campañas contra las riñas de gallos, las corridas de toros, la doma de potros y el tiro a la paloma. ¿Tiro a la paloma? ¿Está chequeado tipo esto? Y además fue el cofundador de la Sociedad Argentina de Protección a los Animales. Todo su trabajo desembocó en la ley 2786 o la Isarmiento, que fue la primer ley en Argentina que habló sobre maltrato animal. Y este dato, que me encanta, Al Barracín era vegetariano y en sus escritos se puede entrever que en realidad era como que tiraba un poquito más a vegano que a vegetariano. Es decir, él amaba a los animales y por eso decidía no comérselos, básicamente lo que decimos muchos veganos. ¿Y saben cómo le decían por todo esto a Ignacio Al Barracín? El loco. ¿Entienden? El chabón era vegano y defendía los derechos de los animales y la gente lo trataba de loco. Y además de todo esto, en 1908 funda la fiesta nacional del animal y no la funda porque sí. Él iba caminando por la calle y se cruza con un grupo de niños que de pronto sacan sus gomeras del bolsillo y empiezan a tirarle piedras a los pájaros y él se quedó como... Y ahí es donde Ignacio dice, claro, si esto no se lo inculcamos a los chicos a temprana edad, el amor y el respeto hacia los animales, luego es imposible que alguien respete algo. Entonces se le ocurre sumar en las escuelas, como un programa de educación, por decirlo así, no sé cómo se dice. Se le ocurre sumar en las escuelas una materia para los chicos para que aprendan sobre el respeto hacia los animales y sus derechos y funda la fiesta nacional del animal para que los chicos una vez al año puedan poner en práctica todo lo que aprendieron en la escuela. Y el último dato que me deja como medio como... Es que al Barracín funda la fiesta del animal en 1908, la celebración hoy en día es por su muerte, que también fue el 26 de abril. El 29, Natalia, el 29, pero de 1926. O sea, el chabón fallece el mismo día que él mismo propuso poner la fecha del día del animal. Entonces hoy, 29 de abril, te invito a que reflexionemos juntos qué es lo que estamos haciendo para que el 29 de abril realmente sea un feliz día del animal. Digamos en cuenta que este no es un día exactamente de celebración, sino de reflexión, ya que tenemos mucho por delante respecto a esta materia que hoy nos convocó a este video. Te invito a que dejes en comentarios cuál es tu iniciativa, cuáles son las acciones que vos llevas a cabo para que este sea un feliz día. Que si te gustó y te sirvió, que lo compartas y que le pongas un corazón. Bueno, todo eso que ustedes ya saben. Sin más, me despido. Yo soy Nato de Amore. Espero que les haya servido esta especie de video informativo. Que lo disfruten y que llevemos a cabo muchas cositas lindas para que algún día este sí sea un feliz día para los animales. ¡Chau!